Ahí donde tú te encuentras, quiero invitarte que este día le creas a Dios Que le creas por algo grande, que le creas por lo imposible Él es el Dios de la esperanza y está aquí hoy, está aquí conmigo Está contigo donde tú te encuentres, en tu hogar, en tu casa, desde donde nos ves Que sepas que Él está aquí y va a cambiar tu situación Yo quiero invitarte a que te animes a caminar sobre las aguas Y que puedas cantar conmigo, levantar tus manos, decirle tú eres santo Señor, tú eres digno Y es por eso que te alabamos, porque creemos en lo imposible, porque sabemos Que tu rostro está sobre nosotros, sabemos que nos ama Señor Y vamos a alabarte con todo el corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Abre mis ojos, yo quiero verte Mi corazón, mi corazón para conocerte Abre mis oídos, Señor, y mis oídos para escucharte Muéstrate, Jesús, muéstrate, Jesús Oh, 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 Jesús Oh, 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 oh Abre mis ojos, yo quiero verte Abre nuestros corazones Mi corazón para conocerte Y mis oídos van a escucharte Muéstrate Jesús, muéstrate Jesús Muéstrate Jesús, está aquí Dios está aquí, está aquí, está aquí Es poderoso, venimos hoy Para ver tu rastro, Dios Dios está aquí, está aquí Dios está aquí, Él es Él Nos acercamos a Cristo Oh, Cristo, muéstrate Él Oh, queremos verte Señor Oh, abre las puertas Abre las puertas, revela tu gloria Abre las naciones de la tierra Abre naciones, establece tu reino Abre los cielos Señor Y derrama, derrama tu espíritu Muéstrate Jesús, muéstrate Jesús Una vez más Muéstrate Jesús, está aquí Dios está aquí, está aquí Está aquí, es poderoso, venimos hoy Para ver tu rastro, Dios Queremos ver tu gloria Es aquí, está aquí Es aquí, está aquí Es aquí, está aquí Y Él es quien nos acercamos a Cristo Oh, Cristo, muéstrate Jesús Yo quiero que tú le creas al Señor Que Él está tomando control sobre tu situación Y que Él en este momento está llenando Tu atmósfera de su presencia Mientras tú le cantas conmigo Y dile, santo Santo, eres santo Y no hay nadie como tú Aleluya, Dios es aquí Él ya llegó, justo a tiempo llegó Santo, eres santo Aleluya, Dios es aquí Sólo tú eres santo Santo, 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 santo Digno de gloria Aleluya, Dios es aquí Solo tú eres santo, 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 santo Digno de gloria Aleluya, aleluya, aleluya Dios está aquí Dios está aquí, está aquí, está aquí Dios está aquí, y Él es fiel Nos acercamos a Cristo Oh, 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 oh Creemos que tú vas a hacer milagros Señor